Bocadillos, bocadillos, bocadillos a un dólar. Eso si me interesa, que vendes a un dólar chiquillo. Vendemos ricos bocadillos hechos a mano señorita, y lo más importante, con un sabor excepcional. Que bien me alegro, así que por favor, dele uno a esta gran señorita con derecho. Ah se me olvidaba, estamos regalando un juguete de cucarachopsi por comprar dos bocadillos, solo hasta hoy está la oferta señorita. Ay muchacho, tu si sabes lo que le interesa a esta bella dama, pero antes déjame probar un poquito del bocadillo. Tome señorita que disfrute la... Ya por favor cállese señor, quiero disfrutar de mi bocata. Wow wow wow, este bocadillo es ooo, mejor dicho esta, creo que es lo más... Asqueroso, espantoso, desastroso, lamentable, horrible, eres solo un estaufador, no te pagaré nada, y dame esa cucarachita por los daños de vista y de lengua que me has causado. Señora por favor págueme, o si no tendré que llamar a mi hermanito. Dices pagarlo, está caro, y llama a tu hermanito para no dejarte en vergüenza. Lo he oído todo. Tomen todo mi dinero, tomen a la cucarachita, y quédense con el cambio. Arhomme, a tu hermanito. Stop me, puppies! Aquí 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 hay un amineador 144% eerste 23. ¡Gracias por ver el traje! ¡Gracias por ver el traje! Quédense que me llevarelas un momento. En marcha Relaciones 90, igual года se psiquitração y retira las personas en los trajes bastante libremente.